El Comandador de Arnulfo Netería Qué cobarde eres, ya vi el miedo que me tienes Debí de suponerlo, pero no quería creer Y lo que duele lo que hiciste, lo acepto y estoy muy triste Pero eso se me pasa, contra el líquido en la panza Y eso haré, por tu culpa hoy tomaré Aclarame qué dirás cuando te preguntes si estás muy a gusto Si ya me olvidaste, si ya no me extrañas, qué contestarás Y te darás cuenta tus amistades para que no sepan lo que te sucede Y que argumentarás como un rollo invadido y tengas que pagar El precio de la soledad Qué cobarde eres, ya vi el miedo que me tienes Debí de suponerlo, pero no quería creer Y lo que duele lo que hiciste, lo acepto y estoy muy triste Pero eso se me pasa, contra el líquido en la panza Y eso haré, por tu culpa hoy tomaré Aclarame qué dirás cuando te preguntes si estás muy a gusto Si ya me olvidaste, si ya no me extrañas, qué contestarás Y te darás cuenta tus amistades para que no sepan lo que te sucede Y qué argumentarás como un rollo invadido y tengas que pagar Y te darás cuenta tus amistades para que no te sucede Y te darás cuenta tus amistades para que no sepan lo que te sucede A ver, estamos entregando la música a los levitas De los nuevos, nuevos, nuevos Si está en el repertorio, se llama Eso es de la soledad, mi comparito Vamos a avanzar Gracias por ver el video